¡Sí! 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 ¡Eso, adelante, la mano de Penalina y el final! ¡Uy! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Mentido, muchachos! Esta noche es donde el madre Saba 5% de momento en donde, Micheco ¡Bien! ¡Puro Penalino! ¡Choco y Sexto! Esta noche es mi vida Como una estrella ¡A dentro de mi cuña, cuña general! ¡A dentro de mi cuña, cuña general! ¡A dentro de mi cuña, cuña general! ¡No es que para el camino! ¡Miría como velas! La luna y las estrellas ¡No se alusarán! ¡A las estrellas, no se alusarán! ¡A las estrellas, no se alusarán! ¡Uy! ¡Pero me compara él! ¡A las estrellas! ¡A las estrellas, no se alusarán! ¡Andale! ¡Suéltase, suelte! ¡Se vamos a ver! ¡Eso, mienta! ¡Linipias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!